Una medida universal Pues no sé, porque a mí me han dicho que soy apretadita Por el tamaño de tu mano No, está hembrio Talla L, viejo Ciertas preguntas ¿Has usado condones para mujer alguna vez? ¿Tú? Algunos personajes indescriptibles Hoy estamos aquí con Lidia Villamarín ¿Es que tú qué talla crees que eres en ese condón? Obvio Sí, digamos que un talla M Ok, talla M Sí, una M Uy, a ver Sí, sí, rico Este martes 24 de diciembre a las 8pm Atarbaneando la ciudad para Say Yeah TV ¡Guau! Como dirían en Cuba sin miseria